Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Virgo, vamos a comenzar con tu energía, con tu lectura. Y Virgo, me gustaría invitarte a nuestra lectura colectiva, a la lectura que corresponde a la energía de todas las personas que nos conectamos en este canal. Y en estos días estaré subiendo también más lecturas colectivas. Aquí debajo, en comentarios, te dejo el link a esa lectura. Así como también, Virgo, te dejo el link a nuestro otro canal, el video de esta temporada. Y en redes sociales también, Virgo, recuerda que del primero al 7 de agosto, más o menos, estaré subiendo ya el nuevo contenido, ¿de acuerdo? Con la energía de Leo, la energía de la fuerza. Porque ya falta poquito, faltan 2, 3 días para que entremos en la temporada de Leo, ¿de acuerdo? Ay, se me olvidaba también tu lectura de todo el año. Si eres nueva, nuevo en el canal, bienvenida, bienvenido. Si no has visto esa lectura, aquí debajo te dejo el link. Ok, Virgo, pues vamos a comenzar. Ok, tienes el 7 de copas. Tienes el paje de copas. Tienes la carta de la muerte. Es energía de Scorpio. Esto es muy interesante porque estás transformando tus metas, tus sueños. Pero lo estás haciendo justamente desde una conexión amorosa, profunda. Es parecido a lo que le acabo de decir a Virgo, por si ya viste la lectura de Virgo, o viceversa. Si vas a ver la de Virgo, hay algo parecido aquí. La cuestión es que aquí en tu caso siento que vas a dar un cambio radical en lo que sientes que quieres en la vida, cómo quieres avanzar en la vida, cómo quieres fluir en la vida, cómo amas lo que amas en la vida. Y es una transformación radical porque te estás dando cuenta, Virgo, que tal vez muchas aspiraciones de las que tienes van a necesitar un poco de más tiempo para acertar y tener éxito sí o sí y que no te vas a andar como tomando a cosas desesperadas, cosas rápido, cosas sin sentido, de las cuales tal vez tienes poca seguridad y sabes que podrías terminar decepcionada, decepcionado. Y estas posibilidades de sueños, Virgo, claro, van a pasar por un proceso de muerte simbólico. Es decir, que de pronto veo que no se me puede dar esto, que hacer esto hoy ya vi que está complicado y no tiene que ver con que no me esfuerces, sino que tal vez no es el momento oportuno. Es como decirte que quieres sembrar en una temporada en donde no es bueno sembrar. O es como decir, bueno, voy a lavar ropa hoy que está lloviendo y tronando y todo y va a tardar más en secarse. Entonces es como ser más estratégico, práctico e inteligente. Ahora, ¿por qué te digo esto así, Virgo? Porque yo siento que hay cosas que ya se te están dando, se te están ofreciendo, que tal vez tú querías, pero ha pasado el tiempo y ahora como que estás reflexionando y pensando, diciendo, ok, no, mejor me doy más tiempo, mejor me preparo. Si esto es una cuestión de amor, yo creo que aquí va a haber una persona que va a tener que de verdad esperarse, que va a tener que de verdad tomar pausa y calma con lo que quiere contigo o los cambios que quieren hacer contigo, como decir, Virgo, ¿qué crees? Quiero ahora hacer esto y etcétera y quiero sobrellevar la relación así o no sé. Pero esto como que, Virgo, tú lo vas a transformar bastante y no es que se haga lo que tú quieras, pero de pronto creo que va a haber insistencia de ciertas personas sobre ti y aquí yo siento que también hay personas que te ven como un sueño o que te ven, Virgo, como una persona que les puede ayudar mucho. También aquí me estoy refiriendo a personas que de verdad necesitan tu ayuda, pero, Virgo, yo creo que aquí también hay algo. Yo creo que aquí tú quisiste algo con ciertas personas en el pasado, por eso está la carta de la muerte, y ahora que tú estás manifestando y ahora que tú estás proyectando hacia otro camino, creo que hasta podrías sentir un poco de tristeza al decirle que no a alguien o que se espere o no sé, Virgo. Esto se siente como respetar tu proceso de transformación hasta que de verdad tengas, te sientas lista, listo de lo que de verdad vas a hacer, de lo que de verdad vas a crear. Sí, no sería bueno tomar una decisión ahorita respecto a proyectos, cambios o relaciones que van a... que pueden marcar, determinar bastante tu destino. Sí, o sea, cosas que son a lo grande, no las decidas rápido. No quieras iniciar tampoco nada así rápido como que... Sí, te va a ganar el amor, la serotonina, oxitocina, dopamina, así de... ¡Ah, qué emoción, qué todo! Pero espera, con amor. Y las cosas con amor son bien hechas, son bien tejidas, ¿de acuerdo? Mira, haz espadas. Siete de oros. Ok, y nueve de bastos, Virgo. Sí, aquí está prácticamente esto. Que siento que hay cosas que necesitas tranquilizar energéticamente en tu vida. Ya lo estás haciendo. No todo va a salir perfecto, pero al menos siento que ya no te vas a cansar energéticamente. Ya no vas a desgastarte tanto. Porque una vez que se transformen tus metas, sueños, aspiraciones y las tengas bien definidas, te vas a dar cuenta que la vida va a surgir mejor. ¿Por qué? Porque estás siendo paciente. Porque estás dejando que tu energía encuentre una forma virtuosa. Y que cada día, claro, tengas tal vez, o más motivación, incluso si un día no tienes ganas de algo, dices, pero tengo energía. Aunque esté súper negativo, pero hay energía. Al menos hay energía para pensar negativo. Bueno, pues transmútala. Y con el 7 de oros, que está alineado con el 7 de bastos, aquí también hay decisiones que, en las que veo que dices, sí, ok, yo quiero esto, pero el tiempo no me va a dar. O es demasiado gasto de dinero. Y tal vez si compro esto ahorita, me puedo quedar sin dinero el siguiente mes. Y como que tengo ciertos compromisos. También quería hacer esto. Es una hipergestión de cosas que yo creo que hay algo que debe ser ya sumamente importante. Como una inversión muy grande, un cambio de trabajo de aquí a un año, un cambio de casa. O sea, es un cambio tan grande que todos estos pequeñitos objetivos que tienes van a tener que alinearse a ese gran cambio. Porque si no, ese gran cambio no se va a sostener de lo que haces día tras día, Virgo. Y haz espadas. Aquí hay una idea nueva. Yo creo que también aquí hay una idea que tal vez alguien te puede compartir o conectar. Una idea muy importante, muy interesante para tu vida. Esta es una renovación de cómo estás, pues, conectándote emocionalmente con lo que haces. Porque seguramente ya encontraste algo a lo que le das tu energía, tu amor, tu atención. Y fluye de forma maravillosa, Virgo. Vamos a ver. Con el tarot de Astro Matrix. ¿Qué respuestas nos pueden dar ante ello? Recomendaciones, Virgo. Sí, Virgo. Y no te apresures, no tomes insistencia de nada ni de nadie. Y lo primero de esto es calmar tus energías. Para que nadie más pueda mover tus energías. Lo más importante es que tú aprendas a tranquilizar tus energías, Virgo. ¿De acuerdo? Así puedes tomar una decisión en plenitud desde lo que tú también quieres. Y si eso se conecta con lo que otra persona quiere, adelante. ¿Por qué no? Sí, mira, cinco de copas. Aquí hay algo que soltar emocionalmente. Yo creo que este tipo de soltar es más... Pues tengo que esperar con esto. Aunque me duela, aunque me ponga triste. No es que le vayas a hacer nada malo a nadie. Solo es esperarte algo, Virgo. Cinco de copas. Sí. Seis de oros. Mira, Virgo. Esto sigue aquí como extraño. Yo creo que alguien que... Mira, sí hay personas que de verdad van a estar súper agradecidas por cómo has sido con ellas, con ellos. Muy agradecidos. Y esto la vida, Dios, el universo te lo está devolviendo. Sí, te lo va a estar devolviendo. Pero aquí también pareciera, Virgo, que te has dado cuenta que ya acabó un momento de tu vida en el que... Debes de cambiar tus flujos de energía. ¿Sí? Porque ya esto es como lo último. Tal vez ya no invertir tanto tiempo en esto, tanto dinero en esto, tanta... Tanta energía, atención, conciencia en este tipo de cosas y empezar a mirar hacia otro lado. Empezar a mirar hacia cosas que de verdad me harán crecer. Y que eso no se toma como que tienes que encerrarte en tu casa y trabajar todo el día. A veces, tal vez sí, por ahí va tu camino adelante. Pero tal vez poner más atención en eso que te haga sentir libre, más tranquila, más tranquilo. Y tal vez van a ser otras experiencias, Virgo. Aquí alguien también te ofrece ayuda. Y yo creo que aquí va a haber una persona como que te va a insistir atención, energía, ayuda, pero tal vez tú ya no puedas. Porque ya vas hacia otro camino. Incluso aquí sí siento la energía de alguien que te rechazó o te cambió los planes o etcétera. No sé qué pasó y de pronto pues yo solamente... Si esto es como lo de siempre pues... Ok, si a última hora ya no puedes, pues está bien. Yo sigo adelante en mi camino. Tal vez el siguiente mes sí es... Esto simplemente son cuestiones como adversas. Pero mira, yo creo que si hay algo escondido, alguien no te dijo algo, te cambió la historia, la jugada, no sé cómo. Entonces, pues está bien, Virgo. Cuando no somos prioridad de alguien es mejor aceptarlo y seguir en la vida. Pero ya si esta persona ahora sí quiere, pues ahora tú también date la oportunidad de decir... Bueno, y ahora ya después en este tiempo yo de verdad quiero esto. La vida cambia. Tal vez esto es un buen cambio. Sí, mira, haz de espadas. Sobre lo que estaba hablando otra vez, otra haz de espadas. Tú aquí estás cambiando tus ideas, tu mentalidad, tus objetivos. Hay algo que va a ser muy diferente en tu vida, Virgo. Ya lo estás procesando de esta manera. Ok, Virgo. Vamos a tomar los oráculos. Deja que tu mente solita se vaya actualizando, proyectando en otro sentido. Y vas a ver de qué va todo esto, Virgo. Sabes que aquí hay cosas que necesitas renovar poco a poco. Cambios muy puntuales. Cositas que tal vez hagan una experiencia diferente, Virgo. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Digo, para ti tal vez era en la forma en que le hablas a alguien o tu alimentación. A mí últimamente, en estos últimos dos meses, me han descompuesto, roto, perdido. De verdad, no sé cómo, parece así como que el universo me dijo, ya, esto ya no sirve para ti. Cosas que yo en el fondo, de verdad, yo ya sabía que tenía que cambiar. Como por ejemplo, mis lentes. Llevo casi seis meses diciendo que voy a cambiar mis lentes porque como que ya no se me acomoda. Como que algo me cambia la vista que ya hasta... Sí veo bien con los lentes, pero como que mejoró mi vista, por así decirlo. Y bueno, cuando pasa eso, siempre te recomiendan que pues hagas ya un cambio, ¿no? Porque tal vez ya cambió tu graduación. Y se me perdieron los lentes. Y luego tomé los que tengo de hace años y se rompieron. Entonces, son como esas señales, Virgo, en las que ya algo lo debes de transmutar. ¿Sale? Yo solo te doy un ejemplo simple con un objeto, pero tal vez esto pueda ser mayor como en tu lectura, que en tu caso son metas, sueños, pero a lo grande, ¿no? No cosas tal vez como simples como en mi caso. Te lo cuento porque yo tengo ascendente en Virgo, entonces me resuenan mucho estas ideas. Yo creo que es que es un doble as de espadas. Tú ya sabías varias de estas cosas y naturalmente o se soltaron solas o el cambio, el cambio llegó casi obligadamente a tu vida. Mira, ok, ok. Te viste, tú viste, Virgo, cuánto tiempo estuve barajando y me sale otra vez el as de espadas, pero ahora en los ángeles de protección. Y esto te lo dije, tú ya sabías desde hace tiempo, Virgo, que había cosas que debías cambiar, hacer diferente, cuidar, hacer de una u otra manera para que saliera bien. Tal vez no las hiciste y ahora sí por fin vamos a confiar en esa idea, señal de cambio con más paciencia y tiempo. ¿Sí? Aquí te dicen Dios quien eleva los nombres. Esto también puede interpretarse, Virgo, como Dios quien te da señales, energías, conceptos, ideas, te canaliza. O sea, tú eres uno con Dios, con el universo. Pero a veces nos individualizamos tanto, creemos que la vida es solo a nuestra experiencia, como creemos y nos han enseñado y aprendimos, que toda esa posibilidad universal no la dejamos entrar, de señales e intuiciones de que son cambios. O sea, como te digo, yo ya sentía así, ya decía, ya pensaba desde hace tiempo, tengo que cambiar esto. Y no lo haces hasta que llega el momento y te dicen, ah, ya ves, tenías que cambiar esto. Tu intuición te lo decía. Te dicen, te vamos a conectar, Virgo, con personas que puedan fluir más contigo. Te estamos dando la conexión, la amistad honesta y también las ideas correctas para que fluyas diferente. Conecta de manera pacífica con las personas desde un pensamiento creativo, libre y objetivo. ¿De acuerdo? Contra esas espadas, Virgo, solo te puedo decir que no le tengas miedo a todo eso nuevo, Virgo, que estás pensando, que estás ideando, porque por ahí puede haber un cambio increíble, maravilloso, del cual tal vez no tienes ni idea hasta dónde te puede llevar con paciencia. Estructúralo bien y si de pronto dices, sí, con esto me da tiempo de esto y luego de esto y se ahorró esto y va a salir muy bien, Virgo. Tienes al genio interior aquí en esta lectura, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía, Virgo, aquí presente. Ya sabes, te invito a la lectura colectiva de todos los signos, aquí debajo en comentarios te dejo el link, así como los demás links y en redes sociales del 1 al 7 de agosto estará el nuevo contenido. Virgo, bendiciones, los quiero mucho, muchas gracias y nos vemos más o menos dentro de tres días. Adiós, Virgo.